Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los Realme Betsy Air 5 Pro a un dispositivo iPhone. Bueno, primero en nuestro iPhone abrimos ajustes, luego Bluetooth y activamos este Bluetooth. Cuando ya tenemos activado todo, preocupemos por auriculares. Aquí abrimos el estuche y aquí tiene que parpadear el color blanco, pero en mi caso no está parpadeando, así que presionamos este botón que está a la derecha de mi lado. Y cuando aparece aquí parpadeando el color blanco, estamos en el modo de emparejamiento y conectamos nuestros auriculares sin ningún problema. Y bueno, si os gusta el video, si esta franfiana, si te gusta el parate y deja un me gusta y no olvides, escribe el canal. Hasta luego.